Relanzamiento, pero el gran ensino de gran chavalito y la bandida de... La cumbia para las cámaras de hoy aquí se produccionan en la botella, en la botella. Cómo me gusta esa canción. Todo es psicológico, hermano, me gusta. Mirá, amigo, carlito y carlito, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Se quita la justicia de opciones de gran chavalito. Para ti que decías que no te gustaba y ahora te gusta. Yo veo de esa botella, de agua amargo, que me dejas. Yo veo de esa botella, de agua amargo, que me dejas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Y en su amor, que no lo puedo olvidar. Tu masía y en mi alma, que veo del corazón. Y esta canción la estamos lanzando con fuerza. Lo estamos presentando todos los días. En cada presentación nos puede faltar esa canción. Que titula La Botella. La Botella. Así se llama. Ya lo pueden reclamar así. Las chicas de comas. Las chicas nadadoras. Ay, 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 ay. Yo veo de esa botella, de agua amargo, que me dejas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Y en su amor, que no lo puedo olvidar. Tu masía y en mi alma, llévenelo el corazón. Yo veo de esa botella, de agua amargo. Y en su amor, que me dejas. Yo veo de esa botella, de agua amargo, que me dejas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo todo para olvidar, pero no curo mis penas. Y esta es una... ¡Milicia! ¡Milicia! ¡A la excelidad! ¡Lo máximo! ¡Ajá!